Hasta Iquitos, una de las plataformas itinerantes de acción social, se incendió en las aguas del río Nanay. Al parecer un cortocircuito en la sala de máquinas habría provocado el siniestro. La embarcación, llamada río Napo, tenía como finalidad recorrer la cuenca de este río para atender a los pobladores ubicados en el sector El Fuego. El incendio se produjo debido a un cortocircuito y la gran cantidad de humo hacía temer lo peor. Sin embargo, el personal de la Marina de Guerra del Perú logró controlar el incendio que no dejó víctimas.